que todo en lo que está bueno sí sí porque está bueno el plan es que la plata que ganaba toda para vos porque en algunos clanes la plata que ganaste sacan como un porciento y se lo ganan en el clan ese era lo bueno del clan para que ni que te pagaban es europa pero no entiendo qué sesión y qué es cumulativo acumulativo que se cambió el nombre de fase y h32 me voy a comer si me voy a comer después vuelvo me pongo no participando me voy a comer 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!